Yo no sé lo que está pasando, que la gente está comenzando, yo no sé lo que está pasando, que la gente está comenzando con la B, si ni está del frente que yo me le estoy acercando con la B, si ni está del frente que yo me le estoy acercando, yo estoy oyendo salido. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Félix Montilla, esto es Duro y Directo y por eso vamos a acompañar al más duro del merengue, Charly Rodríguez, El León, este mismo domingo, domingo 25 a partir de las 7 de la noche, concierto en vivo. Así que ya lo saben, todos los éxitos, Mina de Amor, La Mosa, todo el papelito, todos esos grandes éxitos del León, Charly Rodríguez, no se lo pueden perder, este mismo domingo 25, 7 de la noche, el más duro, Charly Rodríguez. Así que ya lo saben, tumundo.com, hay 5 dolaritos, ok, 5 dolaritos, así que ya lo saben, con El León, este domingo 25, 7 de la noche. Vamos para allá.